¡Ah! ¡Vienes por un regalo gratis! ¡Muy bien! ¡Puedes elegir uno de los cuatro regalos! Pero piénsalo porque cada regalo tiene algo muy especial para ti. Así que elige ¡Uno! ¡Sólo puedes elegir ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Elige uno! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡Pues no vamos a elegir nada! ¡No, no! ¡Ya no! ¡Ya no tienes ningún regalo! ¡No! ¡Ya no! ¡Me caes mal! ¡Me caes mal! ¡No ganaste nada!